Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hoy vamos a empezar un diciembre especial en el que al menos intentaré hacer un vídeo diario Ya sabéis que de temática variada, pero sobre todo haciendo hincapié en algunos truquillos Por ejemplo como hoy vamos a hacer una infusión y vamos a hablar sobre los beneficios que nos puede aportar Va a haber muchos truquillos, muchas historias de estas, quizás alguna recetilla Ya sabéis que algún que otro vídeo por ahí de más temas Pero ya digo que en principio vamos a intentar hacer un vídeo diario, este mes de diciembre Hoy vamos a hablar de los beneficios de la canela con jengibre Una infusión, ya sabéis que la canela y el jengibre se pueden tomar de muchas formas Tanto para aderezar, aromatizar o incluso adornar, por decirlo de alguna manera Pero hoy vamos a hablar, ya digo, de la infusión de estos dos ingredientes Que nos van a aportar multitud de beneficios Sobre todo para que os hagáis un poco una idea de que va a ir más o menos todo este tema Hoy os voy a hablar de esto, ¿por qué? Porque es un, sobre todo, bueno, por aquí por mi zona habrá zonas en el mundo Que, bueno, estéis ahora mismo en camisetas de hombrillo o en bañador Pero bueno, aquí en España y los alrededores, pues sabéis que estamos prácticamente llegando al invierno Llegando a la navidad y hace ya frío Entonces esta infusión es el jengibre con canela Una infusión que la vamos a poder tomar para calentar el cuerpo Por ejemplo, llegáis de la calle, de pasar frío, yo que sé, del trabajo, de lo que sea Llegáis frío, mojados y demás Pues una infusión de jengibre con canela os va a hacer calentar el cuerpo automáticamente Si luego le queréis echar eso, un lingotazo de vuestro licorcillo favorito y demás Pues seguramente que os va a calentar más Ya sabéis que las cosas, eso, en su justa medida, todas pueden ser beneficiosas Luego ya, eso es el que se cuele de una u otra cosa Ya sabéis, eso es otro tema Ya digo que nos va a venir bien para estos días para eso Y también nos va a venir bien para estos días que vienen, por ejemplo, de fiestas y demás Pues para aquellos que en un momento de que, bueno, podría salir a dar una vuelta Pero es que no tengo ganas O sea, si estáis un poquito de bajón Tenéis un poquito, por ejemplo, eso Por decirlo de alguna manera, estrés, un poquito de ansiedad Un poquito de, eso, de bajón Pues os va a ayudar A remiros un poquito arriba, por decirlo de alguna manera Esta infusión Ya sabéis que todo esto son Cosas que nos pueden aportar No hay esos remedios mágicos Que por tomarnos una infusión O lo que sea Nos curen una enfermedad Ya sabéis que son Cosas Digamos Eso Remedios caseros Por decirlo de alguna manera Este Eso Este explosivo Tandem El jengibre y la canela Pues Uno de los De las atribuciones Que tienen Es que Ambos son afrodisiacos Con lo que La mezcla Pues eso Va a potenciarlos los dos Aún más Si cabe Ya digo que Nos ayuda a venirnos arriba De muchas formas Tanto el jengibre como la canela Hacer el Bueno, la infusión es tan fácil Para una tetera de estas Con Que quizás tiene unos 750 Centímetros cúbicos Tres Cuartos de litro Pues eso Con una puntita así De una rama de canela Y unas cuantas rodajitas Que partáis de jengibre Ponéis a hervir el agua Al contrario que Bueno En muchas otras infusiones En las que Al menos yo Hiervo el agua Pero antes de echar la planta La retiro Y ya luego he hecho la planta Y la dejo reposar De que son Bueno Cualquier tipo de planta De las que me haga infusiones Con el jengibre y la canela Lo dejo hervir un ratito Y contra más fuerte O sea Cuanto más fuerte Os guste de sabor Un poquito más picantito Un poco más sabor a canela Pues Lo dejáis hervir un poquito más Ya sabéis que Esos ingredientes De que os bebáis La primera taza Lo podéis reutilizar Hervir otro Un par de veces Quizás Quizás cada vez Como la historia Esa que os conté Del té El primero Es un poco más amargo El segundo Es un poco más suave Y el tercero Un poco más dulce Ya sabéis que son Historias Ya digo que Es un gran Son dos grandes Y conocidos afrodisiacos Por lo que Ya os digo Nos va a subir la moral Y quizás Alguna más Que otra cosa más O al menos Nos va a ayudar un poquito También Es una planta Que al margen De esos Bueno De esos apuntillos Como eso Para subirnos la moral Para calentarnos En estos días de frío Como un afrodisiaco Pues luego Tienen Ambas Digamos Ambos ingredientes Tanto la corteza De un árbol Como la raíz Eso De una planta Pues Tienen Múltiples Beneficios Que nos pueden aportar A nuestra salud Por ejemplo Hay distintas Investigaciones En universidades Distintos científicos Y demás Que afirman Que Es beneficioso Esta Bueno Esta infusión Os voy a hablar En general No voy a andar Que si El jengibre Esto La canela Esta Porque estamos hablando Digamos De Eso De la asociación De las dos Entonces Ya digo Por ejemplo Para temas como La diabetes Y el colesterol Pues van bien Esta infusión Os va a ir bien Por ejemplo Sobre todo La podéis Edulcorar Como Os guste O tomarla así Si no os gusta Con ningún Eso Con ningún Tipo de dulce De dulce La podéis Hacer con miel La podéis Hacer con azúcar Tanto morena Como blanca Pero Los que Sabéis Que los que Bueno Tengáis diabetes Y demás Pues podéis Usar La stevia La stevia Con esta Bebida Pues al margen De que es buena Para la diabetes Por ejemplo Pues Es lo que os cuento Ayuda No te va a perjudicar No va a ser un alimento Que te va a perjudicar En tu Enfermedad Va a ser algo Evidentemente Una cosa es Tomarse una infusión Que te pueda ser beneficiosa Pero si una persona Está muy Bueno Muy cargada De una enfermedad Evidentemente Eso Un par de infusiones No le van a solucionar Su problema Estamos hablando Pues eso De cosas que son Beneficiosas Para nuestro organismo Muchas veces Previenen ciertas Enfermedades O ayudan a prevenir Porque evidentemente Si te estás tomando Un par de infusiones De una cosa Todos los días Pero luego tienes Una alimentación Y unos hábitos De vida Todo lo contrario A lo que Pretendes Con esa infusión Pues quizás Esa infusión Pues eso Puede amermar Un poquito Pero lo demás Sea mucho mayor Por decirlo de alguna manera El ácido Es mucho mayor Que el alcalino Esta Ya digo Esta infusión Incluso en aceite Por ejemplo Como antiinflamatorio Podéis hacer Sabéis que podéis hacer Tanto Esas infusiones Como una tintura Con vuestro licor preferido Por ahí hay vídeos En el canal Donde Os muestro Como hacer licorcillos Tinturas y demás Lo podéis hacer Ya digo Tanto en infusión Como en tintura Lo podéis hacer En aceites Macerados Como ya digo También hay por ahí Algunos vídeos Donde les muestro Como eso Como hacer aceites Aromas Esencias De distintas plantas Ya digo Que lo podéis usar Por ejemplo Como antiinflamatorio Para cualquier golpe Herida También es Antibasteriano O sea Un aceite Una maceración De aceite De estas plantas Ese aceite Os va a venir Incluso para la artritis Por ejemplo También es bueno Sería bueno Tomaros O sea Tanto lo que os tomáis Como Una loción Con un aceite Hecho con estas Con estas plantas Ya digo Hay muchas Bueno Muchas atribuciones Y muchos Beneficios Que podemos encontrar De estas plantas Por ejemplo Para las mujeres Es Digamos Una planta Que por ejemplo Las que tienen problemas Que les viene La regla Muy irregularmente Pues les ayuda A tenerla Más regularmente Las que se les retrasa Mucho La regla Y demás Pues tomar infusiones De estas Os va a ayudar A digamos A tener la regla Un poquito mejor Quizá Y más Y eso Si lo hacéis Siempre teniendo cuenta Como lo digo La mayoría de las veces Que os hablo De infusiones Plantas Y demás Que no es bueno Tomar largas temporadas De una misma cosa Todos los días Todos los días O sea Es mejor alternar O incluso Por ejemplo Unas veces podéis hacer Con canela sola Otras con jengibre sola Otras veces juntas sola Pero no toméis Largas temporadas De ningún tipo de infusión Todos los días De la misma Ir cambiando Ahí Ya digo En el canal Tenéis muchísimos Truquillos Muchísimas infusiones Remedios Que muchas veces Son esos Infusiones O alguna loción Como os estoy mencionando Ya digo Que son Digamos Una especie De eso De truquillos Caseros Remedios Caseros Que en una u otra Medida Nos pueden ayudar En ciertas afecciones Por ejemplo Ya digo Que para las mujeres Va bien Va bien Para eso Para el tema De hacer De venirles Mejor La regla Incluso Para calmar Molestias Y demás Les puede ayudar Pero Por ejemplo Para mujeres embarazadas No es bueno O sea Hay que tener siempre En cuenta Que todas Las infusiones Todas las plantas Medicinales O demás Que os podáis tomar Siempre Si tenéis algún tipo De enfermedad Un poco Bueno Un poco jodida Es bueno Que consultéis Sobre todo Con especialistas Con vuestro médico Mismo Le podéis consultar Mirad Mire usted Me voy a tomar esto Porque tal cual Es bueno Digamos Que me tome esto Para mi Afección O sea Aunque sea Para otra cosa Por ejemplo Si os tomáis una cosa Para un resfriado Una infusión Para un resfriado Pero tenéis Un problema En el riñón Por ejemplo Es bueno Que antes de tomar Ciertas infusiones Porque hay Esas plantas Infusiones Que son muy buenas Para el riñón Pero hay otras Que son malas Para el riñón Entonces Siempre De que tengáis Algún tipo de afección Si son cosas leves Que tenéis Y demás Y queréis ir tratando Con cosas de estas Siempre con información Pero ya digo Siempre Antes de tomar Una cosa Sobre todo Como una especie De decir Bueno Esta planta es buena Pues la voy a tomar Ahora una temporada Aunque sea eso Un poco discontinua Parando Voy a tomar Una semana así Y luego paro dos días Y empiezo otra semana Por ejemplo Es una forma De decirlo Ya digo que Hay muchas formas En las que Hay que tener En cuenta las cosas Por ejemplo Estas plantas También hay estudios Que para distintos Cánceres Pues bueno Al menos ayudan A prevenirlos Incluso Bueno A mejorarlos En ciertas medidas O sea Todas estas plantas Nos ayudan A muchos Muchos temas Muchas afecciones Que podamos tener Por ejemplo Como os he dicho antes Es un super calorífico O sea Nos va a hacer De entrar en calor Evidentemente Si tenemos fiebre Pues tampoco es bueno Que Que no lo tomemos Por ejemplo También es Una infusión buena Para ayudar a la digestión Incluso en cierta medida Nos puede ayudar Con ciertas Eso La infusión O sea La digestión También a eso A los intestinos Y demás Pero que pasa Que si tenemos Algún tipo de úlcera Pues quizá Estas plantas Estos ingredientes Esta infusión Pues no es adecuada Para nosotros Por eso digo Que hay muchas formas De entender Todo esto De las plantas medicinales Quien quiera Por tomarse Dos infusiones Curarse Bueno Una cosa Que los médicos Bueno Están a base de medicinas Y siempre está jodido Y demás Evidentemente Con dos infusiones De unas plantas No te las vas a No te las vas a curar Si que si tomas Algunos hábitos de vida Bueno Acordes a mejorar Esa afección Te ayudas De ciertas Bueno Infusiones Y ciertos consejos Tratamientos médicos Que bueno Te pueden O no gustar Si quieres optar O no Cada persona es Pero ya digo Hay ciertas afecciones Que lo principal es Consultar con los médicos Y luego Bueno pues Si le queréis consultar Esto me lo puedo tomar Para ver si con esto También me mejoro Un poco más O Ya sabéis que Son opciones Que todos tenemos Se trata de Eso Ir recordando Trucos caseros Remedios caseros Recuerdo que De que nos quemábamos En la lengua Nos daban a chupar Ya que éramos pequeños Bueno Y ahora También se sigue haciendo Lo que pasa es que Ahora de grande Te quemas menos a veces Pero de que eres pequeño Pues muchas veces Eso con las prisas De comer algo O algo Muy caliente Y demás O beber Muchas veces A lo mejor leche muy caliente Ah Me he quemado un poco De que te quemabas En la lengua Te la van a chupar Una ramita de canela Y bueno Te calmaba El dolor también Por decirlo de alguna manera Pues es eso Ir Para que no se pierdan Los conocimientos De nuestros Abuelos Para que no se Pierdan Esos remedios caseros Que muchas veces Bueno quizá Te solucionen Salir del paso Porque no tengas Al alcance Otra cosa mejor O bueno Como os digo Para escoger Estamos cada uno Para gustos Cada uno Tiene el suyo Y como os cuento Pues ya hemos echado Aquí un ratillo Iremos haciendo Eso Unos vídeos Este mes A ver si podemos Hacer un vídeo diario Como os he comentado Al principio Y eso Esos cuentos Siempre muchachos Que ya hemos echado Un ratillo Y que somos uno Que soy otro tú Un ratillo SR Y Y Y